2 de mayo. Se divisa el HMS Schiffel en el horizonte, incendiado por un misil Exocet. Fue disparado por aire a 32 kilómetros. Volando a la velocidad del sonido, solo tardó dos minutos en alcanzar su objetivo. Hubo 24 heridos y 20 muertos. El combustible sobrante del cohete causó la mayoría de las bajas. El coste en víctimas fue debido a restricciones económicas. Se había reducido el espacio de los C-42 y por esto no llevaban el sofisticado sistema de misiles Seawolf. Su vulnerabilidad frente a los ataques aéreos quedó en evidencia a pesar de haber sido especialmente diseñados para tareas de vigilancia antiaérea.